Centenares de campesinos de varias regiones de Honduras le exigieron este lunes a la presidenta del país, Xiomara Castro, que escuche las demandas del pueblo y las promesas que les hizo al asumir el poder. Realizaron una marcha portando mantas y pancartas en Tegucigalpa que les llevó primero a la Corte Suprema de Justicia y luego a la Casa Presidencial. Los campesinos reclamando sus derechos le recordaron a Castro que vinieron a la capital como hondureños que le dieron el voto en las elecciones del 28 de noviembre de 2021. Así lo manifestó uno de los portavoces de los campesinos. La marcha fue acompañada por una patrulla de la Policía Nacional hasta que llegaron frente a la sede de la Casa Presidencial. Una de las mujeres campesinas le recordó a Castro que ella misma en una rueda de prensa le dio lectura en el 2022 a la creación de una comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra. Para resolver un viejo conflicto en el Aguán, lo que todavía no ha ocurrido. Directamente como campesinos estamos indefensas, le dimos el voto, confiamos en usted señora presidenta, pero estamos muy descontentos, decepcionados. La campesina exigió que Castro cumpliera con sus promesas. Señora presidenta, usted puede parar estos desalojos y no me diga que no esté en sus manos porque sí lo puede hacer. Usted hizo promesas cuando tomó posesión, el cual usted no la ha sabido cumplir. Esta movilización incluye una protesta frente al Instituto Nacional Agrario, el Ministerio Público, la Embajada de Estados Unidos y el Parlamento Hondureño.